Sí, estuvimos en un curso con la gente del Consejo Nacional de Bomberos. Fue una reunión en la provincia de Neuquén, un curso de tres días, de 11, 12 y 13, para la parte de dirigentes, que fue gente de la comisión y yo como jefe de cuerpo. Y aparte llevamos también que había un curso de psicología en emergencia, que tenemos unos bomberos que ya habían hecho la primera etapa, este es el segundo nivel, y también estuvo de curso sábado y domingo. Esto se lo iba a consultar, ¿cuál es el trabajo específico de esta persona capacitada en psicología en emergencia? El trabajo específico de ellos es mantener a la víctima y también a sus compañeros, porque no se olviden que no solo somos bomberos voluntarios, sino que somos personas, y también hay muchas cosas que te pueden afectar a tu salud y a tu... Sí, sí, el estrés de ver un accidente o ver imágenes realmente graves. Tal cual, tal cual, tal cual. Ahora, si hace la reunión que debería realizarse, esto según nos explicaba la propia gente que participó del primer encuentro de curso, ¿la reunión luego de los accidentes graves se charla, se está poniendo, se está implementando esto? Sí, nosotros, por ahí para la gente común le va a costar entender, pero hay un sistema que se llama defusing, que es cuando llegamos de cada emergencia, solo la dotación y el cuartelero de esa noche, de esa emergencia, nos juntamos y podemos sacar lo bueno, lo malo, lo que hiciste o no hiciste y lo que tenés que mejorar. Y para que no queden, digamos, cosas entre tu compañero, porque a veces así trabajemos en conjunto y seamos un equipo y no se demuestra hacia afuera, a veces por ahí a un compañero le cae mal de la forma que lo mandás o de la forma que le pedís las cosas por la emergencia. Entonces eso se hace cuando llegamos de cada emergencia, nos sentamos juntos con el cuartelero, sacamos lo bueno, lo malo y lo que hay que mejorar. En el caso de Chubut, por ejemplo, acá al lado, ya la justicia tiene implementado un sistema de asistencia a la víctima, ¿esto sería conveniente aplicarlo también en el Río Negro y agregar lo que usted marca, a quién asiste directamente? Sí, nosotros también podemos acudir a esas cosas, podemos marcar y cuando el bombero mismo está con algún problema, yo como jefe de cuerpo que más o menos ya conozco a cada uno de mis integrantes, te das cuenta cuando alguien está mal o está bien y qué necesita porque, bueno, estamos casi muchas horas juntos y, bueno, es parte de la capacitación y parte de lo que tiene que hacer una jefatura de cuidar a su gente en todos sus términos. Una más que me queda en este sentido, ¿están capacitados, por ejemplo, para accidentes múltiples? ¿Qué pasa si se da vuelta un colectivo o chocan dos o tres camiones chilenos tan habituales en esta ruta? ¿Cómo lo asisten? Bueno, yo personalmente hace dos o tres años atrás hice un curso de choques múltiples cuando es más de tres vehículos. Y le agregamos sustancias peligrosas, perdón. Sí, sí, sí. Nuestra gente está capacitada, no te vamos a decir que somos los mejores, pero estamos capacitados para afrontar cualquier emergencia que suceda en nuestra zona. No solo nosotros, bomberos de Puelo, bomberos del Hoyo, no te olvides que trabajamos mucho en conjuntos y nos capacitamos juntos. ¿Tienen las herramientas en el caso de un derrame tóxico? No tenemos herramientas al 100%, pero hay muchas cosas que las podemos hacer nosotros como tapones de madera para los tanques, la fuga. En algún momento se había establecido, por ejemplo, un camión de sustancias tóxicas que pasan prácticamente todos los días por la ruta. Ustedes tenían que recibir en uno los accesos y dejarlo en el otro. ¿Esto lo pueden aplicar? Yo creo que sí, yo creo que sí. Todo esto de sustancia peligrosa trabaja mucho con el viento, trabaja mucho con la situación climática, si llueve o no llueve, si hay calor, si hace frío. Si hay viento norte, por ejemplo, de la forma que hay que evacuar, se trabaja con gente, por ejemplo, si vuelca un camión en Foyel y tenemos viento norte. Nosotros, de acuerdo al producto que traiga, sabemos con el numerito que ustedes ven en cada tanque o en cada camión que viene con peligro, tiene la chapa identificatoria. Trabajamos con eso y también, como te decía, si hay un viento norte, por ejemplo, tiene que venir gente de Bariloche hacia acá, nosotros no podemos ir porque nos podemos intoxicar. Tiene que ver mucho con el factor climático del momento, se trabaja mucho con eso. Pero estamos capacitados para afrontar cualquier emergencia que suceda en nuestra comarca.